¿Qué tan probable es que el tren vuelva al Huila? ¿Qué tan probable es que los ferrocarriles, que la línea férrea, vuelva a extenderse hasta Neiva? ¿Y qué tan probable es que las viejas estaciones del ferrocarril sirvan de escenario para recibir a pasajeros, para recibir carga, para servir y administrar el tren? No lo sabemos, aún no sabemos exactamente cuánto puede demorarse y si puede ser una realidad. Lo que sí le contamos es que estamos en Villavieja Huila y que este es el aspecto que tiene la antigua estación del tren de Villavieja. Esta estación fue construida a mediados de 1900, está próxima a cumplir un siglo. Este es el estado en que se encuentra la vieja estación luego que los ferrocarriles desaparecieran por allá en la década de los 80. Aquí los chimbilás, por llamarlos de alguna manera, tienen su hábitat natural, los murciélagos tienen su hábitat natural. Y queda de la construcción, estas rejas de metal de la época, con corredizas, como vemos arriba. Estas rejas metálicas con corredizas, queda de la estación, de la vieja estación del ferrocarril de Villavieja Huila, sus ventanas, que tienen ese aroma antiguo. Ese estilo con el cual fueron concebidas estas construcciones. Se ha tratado de borrar el nombre jefe de estación. Aquí alcanza, la letra es ya muy débil. Jefe de estación. Era una letra tal vez de color rojo. El jefe de la estación estaba en esta puerta que hoy, pues. Sí, aquí nos cuentan que aquí iba la campana. Aquí iba colgada la campana, la campana que anunciaba la llegada y salida de trenes. Era la campana que le anunciaba a usted, el tren que estaba próximo a llegar, el que estaba próximo a partir. Está el sitio de la bodega. Si alcanza a leer un poco, dónde era, dónde se guardaban. Dónde era la bodega de... Ajá. Esto, esto es lo que queda de la estación del tren. Una estación que tiene ese aroma de rancio. Una estación que fue puesta en funcionamiento en 1930. Recuerde que en 1938 llegó por primera vez el tren a Neiva. Hubo un lapso, una demora del 30 al 38 por temas económicos. Casi que no llega el tren a la capital del departamento de Huila. ¿Qué tan probable es que se recupere una estación como esta? O bien para el turismo, o bien para mostrarla, o bien para mantener su arquitectura. Bien para recuperarla, para volverla a pintar. Para que el turista, para que quien no es de esta zona, por lo menos tenga, por lo menos tenga claro que aquí existió el ferrocarril que desarrolló esta zona del país, este sur del Huila, este sur de Colombia prácticamente. Y qué tan probable es que esta estación forme parte de la línea férrea que el presidente Petro ha propuesto rehabilitar hacia esta zona del sur de Colombia. Lo único que sabemos es que la estación está muy, muy deteriorada y que necesita una millonaria inversión para ser recuperada. O bien, como un sitio turístico, aquí en Villa Vieja, además del turismo de desierto que tiene esta población. O bien, reitero, en un eventual caso que el tren regresara a Neiva, pues sería maravilloso que esta fuese una de esas locaciones donde los pasajeros y donde la carga, donde se administra la carga y pasajeros, esperamos que se tomen las mejores decisiones y que esta arquitectura de un siglo de historia no siga en el abandono y pueda prestarle un mejor servicio a los colombianos, un mejor servicio a la gente, a los mismos villaviejunos y por supuesto a los colombianos que desconocemos parte de esa historia, nuestros niños, nuestros adolescentes desconocen que hubo tren y aún más desconocen que estaciones como estas fueron los sitios de parada para recoger y dejar mercancía, personas, encomiendas, en fin, además de la rica historia que hay detrás.